En la comunidad del Carmen, parroquia de Pintag, a 3.920 metros sobre el nivel del mar, el proyecto de cobertura vegetal regenera los páramos con especies nativas como el polilepis. Estos han visto hace unos 50, 60 años, bosque, 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 hasta los 3.500, vean, bosque, aunque sea rastrojos, pero hubo. Ahora es el área de pasto, toda la cuenca alta del Guayabamba es pasto. Estamos en los 4.000 metros, aquí al lado izquierdo está la zanja del límite de lo que la gente llama el contadero de su ganado. Y vamos a hacer 100 metros de ancho, 1.000 metros de fondo. En el programa de recuperación de cobertura vegetal del Fondo para la Protección del Agua Fonag, junto a la empresa eléctrica Quito, se ejecuta el proyecto Siembra un árbol, construye vida, para devolver a la zona los bosques perdidos. Al trabajo se han integrado a la comunidad del Carmen de Puyurima voluntarios y estudiantes de colegios de la capital. Soy del colegio Abdon Calderón, mi curso es decimodem, y he venido con el objetivo de plantar árboles para el medio ambiente. Gracias a la empresa eléctrica que queremos sembrar estas 10.000 plantas nativas, lo cual es un beneficio para la comunidad. La empresa eléctrica Quito y el Fondo para la Protección del Agua Fonag cumplen el compromiso de reforestar en el marco de los programas del Fondo de Electrificación Urbano, Rural y Marginal, Ferum 2010. La primera vez que hacemos es soñar con la piola y soñar en el piso para que las hileras salgan uniformes. Y lo segundo que hacemos es el hueco. Lo tercero que hacemos es por fin sembrar. Se sembraron 10.000 plantas de polilepis racimosa, quincana y reticulata, en un área de 10 hectáreas. Hay cada vez más actores, hay cada vez más participantes, lo cual demuestra que también hay más conciencia. Todo con un afán de involucramiento, como digo, de participación comunitaria hacia la defensa de la naturaleza en este caso. Para nosotros es sumamente importante proteger el agua, cuidar el agua, que va a ser la materia prima de la energía hidroeléctrica. El beneficio directo que tiene el polilepis dentro de la retención de humedad es que genera un sistema conjunto radicular que permite que toda el agua que cae en este sector se concentre y lo regule al cauce principal. Que con la comunidad del Carmen, a tener 10 hectáreas, en 5 años tengamos un polilepis superior a los 2 metros. Otro beneficio ecosistémico de esta plantación es que permite absorber carbono, esto como beneficio a nivel mundial. Más o menos tenemos un cálculo que las plantaciones de polilepis en asociación, encana, reticulata y racimosa, capturan entre los 17 años unas 20 toneladas por hectárea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!